Alerta y alarmante noticia Patriotas, ya que el Teniente Coronel Dandé de Squian es un experto militar en prioridades de defensa, que ha dado su opinión sobre las tensiones entre Estados Unidos y China en relación con Taiwán. Mis Patriotas, en el fondo te dejamos la entrevista completa, mientras te ampliamos la noticia. China ha enviado buques de guerra y decenas de aviones de combate hacia Taiwán como una clara advertencia después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reuniera con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en California la semana pasada. La situación es tensa. El ejército chino ha anunciado patrullas de preparación para el combate de tres días y ha detectado ocho buques de guerra y 42 aviones cerca de la isla autónoma, 29 de los cuales volaron a través de la línea media del estrecho que la separa del continente. Además, la marina china ha planeado realizar un entrenamiento con fuego vivo en la bahía de Luoyuan en la provincia de Fujian frente a Taiwán. Esto es una seria apertencia contra la colusión y la provocación entre las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y las fuerzas externas. El ejército chino ha defendido que los ejercicios de la espada conjunta son para defender la soberanía nacional y la integridad territorial y ha condenado el acto irracional que ha puesto en peligro la seguridad y la estabilidad regional. El ejército taiwanés ha activado los sistemas de defensa antimisiles y ha enviado patrullas aéreas y marítimas para rastrear el avión chino. La situación es alarmante. Según el teniente coronel Deves, es importante enfriar los ánimos y evitar declaraciones que puedan provocar un conflicto, porque las normas y las condiciones han cambiado en el mundo actual. En este sentido, se debe adoptar una política que se centre en disuadir el conflicto y beneficiar a Estados Unidos y a Taiwán. Asimismo, el teniente coronel Deves cree que la paz a través de la fuerza es importante, pero debe ser aplicada con sabiduría y no de manera ciega. En cuanto a la retirada de Afganistán, el teniente coronel Deves considera que hubo caos, a pesar de las declaraciones de la Casa Blanca y del Pentágono. Según el experto, no se puede ignorar la realidad de lo sucedido y es relevante llamar a las cosas por su nombre. Patriotas, debemos tener en cuenta que estamos en una era diferente y que las circunstancias han cambiado desde entonces. La realidad es que una usurpación china de Taiwán tendría consecuencias catastróficas para toda la región y Estados Unidos tendría que responder de alguna manera. Pero eso no significa que debamos amenazar con un conflicto a gran escala, ya que eso solo aumentaría las tensiones y la posibilidad de un conflicto militar. En cambio, debemos enfocarnos en políticas que puedan disuadir a China de la usurpación en primer lugar. Es cierto que Taiwán es un tema muy importante para Estados Unidos y para todo el mundo, pero no debemos subestimar los riesgos involucrados en cualquier acción militar. Un conflicto con China tendría consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y deliberados en nuestra política hacia Taiwán y China en general. Es fundamental tener en cuenta que la situación en la región del Pacífico es extremadamente compleja y hay muchos factores en juego más allá de la cuestión de Taiwán. Tenemos que ser conscientes de las preocupaciones de nuestros aliados en la región, como Japón y Corea del Sur, así como de las preocupaciones de China. Por lo tanto, cualquier política que adoptemos debe ser cuidadosamente considerada y diseñada para abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas. En última instancia, creo que debemos buscar soluciones diplomáticas y multilaterales a la cuestión de Taiwán, en lugar de amenazar con un conflicto a gran escala. Debemos trabajar con nuestros aliados y socios en la región para encontrar formas de fomentar la estabilidad y la cooperación y para evitar que la situación se deteriore aún más. Solo entonces podremos evitar un conflicto catastrófico y garantizar la seguridad y la prosperidad para todos los países de la región. Dicho en otras palabras, mis amigos, la política hacia Taiwán y China es un tema complejo y delicado que requiere un enfoque cuidadoso y milimétrico. Debemos buscar soluciones diplomáticas y multilaterales para abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas y evitar la posibilidad de un conflicto destructivo. Debemos trabajar con nuestros aliados y socios en la región para fomentar la estabilidad y la cooperación y garantizar la seguridad y la prosperidad para todos los países de la región. Sin lugar a dudas, amigos, la opinión del Teniente Coronel Denderes destaca la necesidad de ser prudentes y cuidadosos en la gestión de las tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán. Es importante evitar acciones imprudentes que puedan provocar un conflicto y buscar soluciones diplomáticas que aborden las preocupaciones de todas las partes involucradas. La retirada caótica de Afganistán debe servir como un recordatorio de que la política exterior debe ser cuidadosa y deliberada, y que la paz por la fuerza debe aplicarse con prudencia y no a ciegas. La estabilidad, la cooperación y la prosperidad en la región del Pacífico solo pueden lograrse mediante la colaboración entre los países y sus aliados. En conclusión, la prudencia y la diplomacia son la clave para evitar un conflicto destructivo y lograr un futuro pacífico y próspero para todos los países de la región. Y tú dime qué opinas. Regálame tu comentario. Muchas gracias por tu apoyo, Patriotas. Y te dejamos el resto de la entrevista sin censura, y esperamos estar nuevamente con ustedes, informándoles de todo lo que acontece con Estados Unidos, y nuestro Titán. Y que viva Trump presidente 2024. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Unidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.